Buenas noches amigos, muy buenas noches. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Hoy voy a hacer una predicción para el amor, para las relaciones personales, las relaciones íntimas, las relaciones que tienen que ver con el amor, con las parejas o simplemente las personas que se están conociendo como está el panorama para este tema que es la tirada de amor que voy a hacer para Acuario, para las parejas de Acuario, para los que no tienen pareja, como se le presenta la última semana del año en este tema para Acuario. Deciros que muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, en el canal de Rosa de Jericó, que yo os invito siempre a suscribiros al canal para así también poder acceder a las tiradas gratuitas y personales para todos vosotros que hago cada mes en los sorteos. Deciros también que soy muy contenta porque cada día somos más personas, somos más gente de Acuario, otros que no son de Acuario que también se ponen en el canal, que tengo que daros las gracias por esta confianza que me ha dado desde el principio, porque ya vamos camino a dos años de estar aquí y no ha sido fácil porque sabéis que aquí en YouTube hay mucha gente que se dedica a lo mismo y simplemente te vas buscando un hueco de que la gente te escuche y conecte con tu energía y yo he tenido la suerte de contar con vosotros y eso para mí es fabuloso y fantástico. Así que muchas gracias amigos de Acuario. Voy a empezar con la tirada de amor, de amor, de amistad, de cariño, de todo lo que son sentimientos. Lo hacemos con las cartas del místico, que son cartas místicas, astrológicas, pero al mismo tiempo muy esotéricas. Nos habla mucho del amor, de la compañía, de las relaciones personales, de historias que vive cada uno de Acuario y cómo le va a ir y qué es lo que tiene que también a lo mejor poner más aprobación o vivir en cada momento situaciones diversas. Es una tirada general, vamos a hablar de mucha gente y cada uno le resonará alguna cosa y otra no. Vamos a cortar. Para algunos de vosotros, para un grupo de vosotros, me está marcando la primera fila de las cartas, el tres de oros, el haz de espadas y el nueve de copas, me está hablando de que hay o ha habido o va a haber una reconciliación. Aquí nos habla del mundo de las parejas de Acuario. Si tú has tenido algún problema con tu pareja o simplemente ha habido un corte o una crisis en la relación, se ve como un camino mucho más amplio, más grande y un entendimiento. Aquí nos habla también de que no ha habido terceras personas por parte y parte de ninguno de los dos. Simplemente aquí ha habido un cansancio de la relación, falta de confianza o simplemente adoptar una posición que eso a una u otro ya le iba bien dentro de la relación. Quizás a lo mejor es eso, no llegarse a conocer lo suficiente o simplemente por los baches de la vida que a veces nos dejamos llevar y perdemos la ilusión o perdemos el tacto de cómo conectar con tu pareja o estar por esta persona. A veces pasan estas cosas. Se ve una reconciliación o si no la has vivido, la vas a vivir. Con la carta del nueve de copas nos habla de eso, de seguir con la esperanza de volver a confiar en esa persona y esa persona en ti. Aquí más bien ha sido Acuario quien ha tenido un poco de crisis emocional de si quiero seguir adelante o no quiero seguir adelante. Quizás Acuario en ese aspecto viene de una historia a lo mejor de que ha aguantado según momentos o ha aguantado situaciones en la relación que no debía, no debía. Pero quizás a lo mejor, en estos casos, al principio de la relación, no se ven las cosas hasta que no pasa el tiempo. Eso te ha hecho pensar, te ha hecho dudar, te ha hecho incluso plantearte si realmente quieres a esta persona o no. También te lo has planteado. Ha habido una vuelta muy buena porque la otra persona en este aspecto se ha puesto mucho las pilas. Se ha dado cuenta enseguida de lo que estaba pasando y le ha cogido los fríos y le ha cogido el miedo interno a poder pensar que te podía haber perdido o no poder verte o algo así. O sea, ha sido como un colapso dentro de lo que es la relación. Ahora, el audición 3 se ve bastante amplio, se ve bastante calmado. Han vuelto las aguas a su cauce, por decirlo así. Pero igualmente con la reina de oro y el 4 de copas nos habla de que, bueno, tú todavía tienes que, aunque no lo verbalizas, pero Acuario, tú ahora mismo, para algunos de vosotros, estáis como un poco a la expectativa. O sea, quieres ver esos cambios, no quieres más decepciones, quieres ver la verdad, la verdad absoluta. Y estás en eso, estás proyectándote en cosas de estas, en decir, bueno, tengo que ver hechos, yo ya no quiero más palabras, quiero ver hechos. Y yo creo que sí que lo vais a conseguir, ¿vale? Porque tienes una carta muy buena que es la carta de la templanza y tenéis mucha ayuda del cielo también porque estáis muy conectados, o sea, esto es, vosotros estáis con el mismo karma, por decirlo así, karmáticamente estáis unidos. Entonces, cuando son relaciones así, son como impuestas, no sé cómo explicarlo, son como, o sea, ya venía por destino de que tú conoces a esta persona, de que esta persona te conocerá a ti, ya venía por destino todo esto que estáis viviendo, ya está escrito en los libros, o sea, de vuestra vida. Entonces, la templanza lo que ha hecho es sacar la mejor parte de cada uno y ponerla en una balanza y es ahí unir las fuerzas para seguir adelante. Por eso a ti se te ve hoy por hoy, acuario, dichoso o dichosa, se te ve calmado y se te ve volviendo otra vez a las aguas que tú conociste de esa persona, el principio del fin, por decirlo así, que se suele decir, ¿no? Que a veces la vida y los acontecimientos van tan rápidos en la vida de una persona que a veces no se para a pensar por qué fue el motivo, ¿no? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a esa persona? ¿En qué instante se dio cuenta de que estaba amando a esa persona? Cosas muy importantes que dentro de una pareja tienen que existir, ¿no? Pero que a veces se olvidan por circunstancias, obligaciones y momentos no tan buenos en una relación, ¿no? Eso sería en el caso de algunos de vosotros. En otros que también tenéis pareja, os veo como un poco... Estáis en convivencia, estáis viviendo, pero veo que cada uno va un poco a lo suyo. En el sentido de que quizás es como... A veces la rutina se ha hecho como parte de vuestra rutina y cada uno va un poco por su lado, ¿no? Quizás a lo mejor tú ya no casas con... o ya no te gustan los planes de vida que tenías o que tienes todavía con tu pareja y a tu pareja le pasa igual. Simplemente a lo mejor tenéis cargas o tenéis mucho por encima de vosotros y no... igualmente no os veis fuertes para dar el paso, pero hay un distanciamiento. Yo a ti en esta carta te veo bastante alejada de tu pareja, como queriendo comenzar pues una nueva vida, valerte por ti misma o por ti mismo. Y a tu pareja la veo pues más centrada en el trabajo, más centrada en lo que es la economía, más centrada en cosas más de fuera que de tu casa, de tu hogar. La carta de los mitaños nos habla de introspección, nos habla de eternidad, pero también nos habla de silencios, de tener que guardarse muchas cosas en esta relación para no estropearla más, si cabe, ¿no? La carta del mitaño nos habla de paz de espíritu también, ¿no? De hacerse como un poco de sanación y realmente sentarse y hablar las cosas, pero desde el corazón, desde el puro corazón, y explicar y sentir también que aparte de las cosas que han ido mal, pero también las cosas que teníais bien, ¿no? O sea, es poner una balanza a todo, ¿no? Vivir bien no falta de nada, pero estar muy desconectados el uno con el otro. Y esto pues si realmente quieres tener una relación seria, pues esto te está perjudicando, o sea, esto tendrías que ponerte a trabajar en esta relación y tu pareja también, por supuesto, ¿vale? Yo creo que me quieren decir estas cartas si tengo que preguntarle por amor o por pareja, o cómo le va a ir o cómo le está yendo, o qué es lo que tiene en referido, ¿no? La pareja de Acuario o Acuario en sí, en pareja también. Vamos a ver, vamos a preguntarle por solteros, solteras que están conociendo gente, o simplemente pues tiene un amigo especial, una amiga especial, una persona que, bueno, que siempre está ahí, ¿no? Será cariñoso o cariñosa, o simplemente es un floteo, o simplemente es una amistad con derecho a roce, o como queréis llamarlo, ¿vale? Bueno. La carta de la luna, bueno, la carta del siete de espadas ha andado al diablo y la luna enfrente nos está hablando de que, bueno, de que puede ser que venga alguien, si estamos hablando de una persona soltera, ¿vale?, que no tiene pareja oficial, en este caso Acuario, puede llegar a tu vida más pronto que tarde de una persona que puede ser que sea más mayor que tú, en algunos casos, en otros casos puede ser un poco más joven que tú, pero me marca más que es un poco más mayor que tú. No sé exactamente, por ejemplo, si tú tienes treinta y pico más o menos, pues puede ser que esta persona tenga cuarenta y pico, si tú tienes cincuenta y pico, pues esta persona puede ser que tenga sesenta o sesenta y cinco años. O sea, sería esto, lo estáis llevando por el retotero de lo que es la amistad, de teneros confianza, de hablaros las cosas, cada vez os gusta más hablar, ir conociendo y tal, ¿no? Aquí ya tenéis una edad que ya no es solo el físico, es simplemente la compañía, la confianza que te da, pues el ratito ese bueno que te puedes pasar con esta persona. Lo que pasa es que, volvemos ahora mismo, Acuario, no te vayas a ilusionar, no te vayas a ilusionar, porque esta persona, a lo mejor, ahora mismo no te das cuenta, pero en principio cuando empezaste a conocer a esta persona, era una amistad y sigue siendo una amistad, o sea, no veas cosas donde no las hay, quiero decir, como tenemos al lado la carta del diablo, se habla de que puede ser que haya cierta atracción física, no te digo que no, no te digo que no, pero es una persona bastante tímida también, es una energía que, aunque tú a esta persona le gustas, porque le gustas físicamente, ¿vale? No sabe cómo llegar a ti, porque no tiene, o sea, está de vuelta de muchas cosas de la vida, entonces tampoco quiere aparentar, ni quiere hacer nada que no sea de su edad, de su tiempo, o de su manera de pensar también, ¿no? Y está hecho así, en esta circunstancia, ¿no? No se ve mal rollo, simplemente pues podría llegar a algo, eso también te digo, y Acuario, sinceramente, también te iría muy bien a ti, porque llevas mucho tiempo solo, o sola, y pues en tener alguien para salir, para charlar, para tener un poco de intimidad como persona, también te iría bien, porque vives muy, muy buscado en tu vida, en tus relaciones, en tus momentos, ¿no? esta persona que digo de venir joven, que antes se me ha adelantado, pero bueno, porque lo he visto ya, no lo he visto en la carta, pero me ha venido a la cabeza, la persona que estaba hablando de joven, puede ser que a lo mejor sea un problema, porque con la carta del siete de oros, si tú estás saliendo ahora de una crisis de pareja, Acuario, puede ser que a lo mejor alguien se meta en el medio, con una energía de fuego, una energía de Sagitario o de Leo, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor tú, en cierta manera, te has sentido deprimida o deprimido, y has querido como, bueno, aquello que se dice, ¿no? Lo que no tengo en mi casa, me lo busco en la calle, bueno, cosas de estas, ¿no? A lo mejor has querido conocer un poquito, o has querido, pues, abrazar un poco lo que es el amor, o el cariño, o el que estén por ti, ¿vale? Que a veces pasan, pero, esta persona lo único que te, a ver, lo único que te puede hacer es entorpecer esta vuelta que se produce, con tu pareja, ¿vale? Porque tú, en el fondo de tu corazón, lo que quieres es volver con tu pareja, o sea, esto es por no pensar en tu pareja y no cabrearte más con tu pareja, pero, esto sería un compañero, una compañera de trabajo, que te podría hacer lo único que, entorpecer más la vuelta con tu pareja, pero, aquí no hay nada más que química, o sea, esto es una, una cosa de química, de que os entendéis, o os gustan las mismas cosas, pero ya, no, no hay más, no, lo que pasa es que esta persona, si puede tirar del hilo, tira, o sea, es, es una persona que también le gusta físicamente, entonces, si cabe la posibilidad, pues, ¿por qué no, no? Y luego, pues, mañana estarán amigos, aquí no ha pasado nada, o sea, quiere decir, me entendéis, ¿no? La carta del 3 de basto, nos habla de, de conocer más gente, Aquario, nos habla de, ya no es solo en el amor, dentro de la amistad, tú puedes encontrar una persona muy factible para ti, con la reina de copas, estás haciendo, o estás a punto de hacer un cambio tú, Aquario, tú en el amor vas a hacer un cambio muy grande, porque ya llevas un tiempecito, un mes o una cosa así, que ya has pasado lo que es la barrera del desamor, tú estabas, muchos meses esperando a alguien que te hablara, luego te hablaban, se iba, venía, bueno, muy mal rollo para ti, ¿no? Y pero eso ya lo has pasado, o sea, ahora estás vacía, estás vacío, estás, bueno, y dentro de un grupo de amigos que vas a conocer, vas a estar moviéndote de un lado a otro, y dentro de ese grupo sí que vas a conocer a alguien que te va, no sé, va a ser como un amigo especial, una vida especial, pero va a ser una persona tan libre como tú, pero que podéis contaros uno con el otro también, o la una con el otro, o sea, puede ser una cosa así. La reina de copas nos habla de, dentro de lo que es la pareja, puede ser que a lo mejor estés pasando una depresión, algunos de vosotros estáis como pasando una depresión, que se va a arreglar al final, ¿vale? Pero esto ha sido porque hace tiempo pasaron cosas con tu pareja, y a la medida que van pasando los años, en las discusiones que tenéis, y sale otra vez el mismo tema, o sea, Acuario, yo siempre he dicho que el amor es el primero, el amor es, tiene que ser alegría, a veces es sufrimiento, pero si se perdona, se perdona, y si no, no se perdona, o sea, no se puede estar machacando tampoco a la persona con que lo que hizo, y dejó de hacer, eso en su día tú lo perdonaste, esta persona tiene muchos sentimientos hacia ti, te quiere mucho, esta persona sabe todo el sufrimiento que has pasado tú, porque perdonar una cosa así es, a la otra persona la matas, o sea, interiormente la están matando los sentimientos, o sea, estás acondicionando a esa persona que te vuelva a confiar, que te vuelva a querer, con las mismas ganas, o como antes cuando ha habido un corte ahí, ¿no? también nos habla de viaje, nos habla de viajar, nos habla de, con el 2 de oro nos habla de salir un poco de la rutina, ¿vale? y quizás a lo mejor lo que Acuario va a proyectar lo que es esta semana es conocer a mucha gente, eso sería también muy práctico también en la carta del 2 de oro, ¿vale? va sobre ese duro también, o sea, no te vas a encantar, quizás a alguien te ha hecho tener ilusiones, pero te has dado cuenta que es una persona que a lo mejor, mira, nos habla de la luna, y la luna nos habla siempre, siempre, casi siempre nos habla de Pisces, o nos habla de Scorpio, nos habla de Scorpio, Scorpio tiene muy buenos sentimientos contigo, porque tú aquí me representas como la reina de espadas, que es una energía de aire, la tuya, y me representa deseos, me representa amor, protección, pasión, ¿vale? pero quizás a lo mejor hay momentos de Scorpio que no los entiendes, y quizás a lo mejor, yo creo que es crecer, Scorpio tiene tres etapas en el amor, está la etapa juvenil, la adolescente y la mayor, ¿vale? hay algunos de Scorpio que se quedan con la adolescente toda su vida, por decirlo así, y no lo digo a mala fe, ni mucho menos, pero que se quedan ahí, y entonces, ¿qué pasa? que tú puedes tener esta relación con esta persona, pero sabes que no va a estar nunca para ti solo, o para ti sola, porque esta persona ya tiene pareja, lo que pasa que, bueno, que lo típico no quiere estar con la pareja, o tiene que estar con la pareja por obligaciones, cargas, niños, en fin, pero vives como un poco, un amor, ¿cómo se dice? de contrabando, ¿no? por decirlo así, si tú eres consciente de que esto funciona así, y que no pasa nada, y queda ahí, no puede pasar más, perfecto, lo malo sería que te quisieras hacer ilusiones de algo más, porque esta persona ahora mismo, no te puede dar más de lo que te da, también te digo Acuario, en estas cartas que veo, son situaciones que se proyectan en las cartas, estamos hablando del mundo de Acuario, pues cada uno estará viviendo una situación diferente, o estará viviendo un momento diferente en su vida, vamos a ver, vamos a preguntarle más, ¿cómo están los sentimientos también de Acuario? ¿quién se acercará a este nuevo año para Acuario? ¿quién puede llegar también? porque las cartas podemos saber, por la energía de cada carta, también lo podemos saber, tú ya de por sí ya proyectas unos buenos sentimientos para ti y para los demás, pero sobre todo, este año que entra, sobre todo te vas a proyectar más en ti, en quererte más a ti, en cuidarte, en pensar de primeras más en ti también, entonces vas a estar un poco como disperso en el tema de encontrar pareja, o relacionarte con alguna persona de su supuesto, o simplemente físicamente no te llama a nadie la atención, físicamente no te llama ahora mismo, pero eso no quiere decir que a primeros de año sí que vas a conocer a varias personas diferentes, y sí que te van a revolucionar un poco lo que es el tema del físico, también te lo digo, vas a encontrar a personas muy bellas, tanto por fuera como por dentro, y eso sí que te va a llevar a tener a lo mejor una temporada de estar como en una burbuja de ilusiones, y de bajadas y de subidas, el emperador siempre cuando pasan estas cosas siempre sale, y más que nada es para decirte que puede ser como una energía de tierra, por eso las cartas nos hablan de energía, es una, lo que te puede hacer esta ilusión es bajarte, subir de la montaña de ilusiones, y no te digo que no sea verdad lo que te vaya a decir esta persona, de que te quiere o quiere estar contigo, pero también es una persona muy recta, y entonces si toma una decisión no va a cambiar, entonces todas estas rectitudes, todos estos marcajes, por decirlo así, que marca mucho con la energía de tierra, como es el signo de Capricornio, es el signo de Aries, perdón, el signo de Capricornio, el signo de Tauro, entonces yo creo que va a ser un... tú te vas a aferrar a estar en esta persona, sea como sea, pero que vas a sufrir mucho, porque esta persona no va a cambiar, o sea, no... tú quieres que cambie, que tenga una actitud diferente, que sea como tú pienses, o lo que tú en ese momento proyectes, pero esta persona no va a cambiar, entonces te va a hacer sufrir esta relación, porque crees que tú puedes cambiar a esta persona, y las personas no cambian, no cambian, entonces las personas son como son, puede cambiar una situación de amor dentro de la pareja, pero ya porque está al límite, o sea, es porque el ser humano, hasta que no le pone el agua hasta el cuello, no mueve, y más en las relaciones sentimentales, porque se acomodan, porque se creen que el monte es orégano, que ya todo está hecho, de que ya está todo más que dicho y aprobado, y la verdad es que el amor, siempre lo diré, es como una planta, tú lo riegas, tú la cuidas, tú la tienes, no la riegas, no la cuidas, se muere, y si se muere, se muere el amor, y si se muere el amor, esa persona se va, y por mucho que le supliques, y le compres el mundo o la luna en las manos, no, no se va a quedar, porque esa persona ya ha perdido el cariño, el contacto y el deseo contigo, habla de construir nuevas relaciones, acuario, quizás te vas a dar de bruces con gente diferente a la que has conocido, ¿vale? El pasado que tú tienes en el amor, lo único que te tiene que quedar es sabiduría, nada más, no te manchaques tanto con lo que te pasó, o la mala suerte que tuviste, o con la gente que diste, simplemente adáptalo a la sabiduría de hoy en día que estás viviendo, ¿vale? Sabiduría, la princesa de copas nos habla de saber, por eso tiene la mirada tan fija, está mirando al horizonte, no está mirando al lado, ni para arriba, ni para abajo, está enfrente, ya hay muchas, pocas personas que te pueden engañar a ti en el amor, así que, si ya tú te quieres dejar engañar, ilusionar, que sabes que las consecuencias, sería solo una copa, nada más que una copa, no serían dos, sería una, o sea, sería uno es querer, que el otro se deja de querer, no sé si me podéis entender, en este caso a lo mejor tú te ilusionas, tú te avanzas, en una relación, y la otra persona, pues como que se acomoda, y se deja querer, pero no tiene el mismo sentimiento que tú, entonces, sería importante, aclarar estas cosas, y no darlo todo, porque, es así y ya está, así no te tendrás que llevar sorpresas, también te digo, bueno, acuario, pues nada, lo vamos a dejar aquí, es una tirada de amor, de sentimientos que he visto yo, que, bueno, que las cartas a veces reflejan las energías, y, y bueno, quieren hacer camino, y sobre todo, lo que me dicen también, el mensaje de las cartas, también me dice que, olvida, por favor, olvida a esa persona del pasado, olvida de allá, déjala, esa persona no va a volver, y si vuelve es para darte más problemas, y si vuelve a volver con la misma energía, de migajas, de amor, o sea, porque está acostumbrado a eso, no es mala persona, no es una persona que tenga mal corazón, nunca la ha tenido, pero no tiene experiencia, y simplemente está repitiendo los mismos patrones, que había hecho con otras parejas suyas, entonces, a ti te ha llevado por el mismo rasero que las demás, entonces, no vas a sacar nada en claro, es más, a ti te va a poner como de un mal humor, esta persona, porque te va a volver a decir que, quiere estar contigo, quiere suplicarte, quiere decirte que lo pasado, no va a volver, que es, pero mira, solo pensar en esta persona, no sale en estas dos cartas, que es el cinco de oros, el ocho de espadas, y la princesa de oros, o sea, esto es quemarse, en una relación, corazones, esto es migajas, quemarse, indiferencia, a veces sí, a veces no, pero el suelo ya está roto, y por mucho que tú te quieras poner flores en el pelo, y sonreír, y aquí no pasa nada, esto ya está roto, porque es una persona que ya no da más, entonces, ¿qué esperas de esa persona? No, por eso, te dicen mucho que no mires más el pasado, que olvides el pasado, que dejes el pasado, que tienes un futuro muy muy bonito, este año que entra en el amor, Acuario. Bueno, Acuario, te mando un besito muy grande, un abrazo muy grande, y espero que te haya gustado el vídeo, compártelo, me das un like, le das a la campanita negra, para que recibas todas las notificaciones, y bueno, ya sabes que nos vemos en próximos vídeos, gracias.